señorita melissa qué bonita qué cree que van a ser melissa ahorita yo ahorita que estaba ahí lavando bueno yo no soy metida no nosotras no 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 sí no otra ahorita estábamos ahí lavando carros y yo me quedé sorprendida porque yo vía a ellas y yo dije yo que vienen dije yo será que darme una transformación a mí dije yo pero no después vi que la melissa bajó con gran guacal para aquí abajo yo dios santo dios la angie bien contenta porque pensó que a ella venían a ver y cuando veo que era le dijeron no es para vos es para la melissa y yo me quedé no yo me quedé preguntando qué le van a hacer a la melissa explique no que ahora es mi cumpleaños y yo voy a ir a paris y y que más cuénteme melissa ahora son mis 15 entonces ahorita me van a maquillar, me van a peinar a poner uñas vamos a ver queremos ver si es verdad hasta el pelito le van a arreglar a la melisa verdad gran charral que anda ahorita no pues si 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 ahora son sus 15 años no 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 es que si no mi tía me dijo que le diera un antes de la melisa de la cara a la melisa y un después de cuando ya esté bien arregladita y maquillada esto creo que requiere un par de horas y es de tomarle una foto del antes y el después a mi siempre me hacen eso el de antes y después cuando me maquillan no hay ninguna diferencia en vos el antes y después si porque soy bonita porque soy bonita y me dejan más bonita quédate así si no a ver pues si pues si pues si pues si entonces ustedes siempre está deshaciendo si claro démosle yo quería ver a la melisa como como le empiezan a arreglar porque nosotros no somos melisa como se siente melisa mira no mira yo le quiero hacer una pregunta estoy nerviosa fíjate que no estoy así como si a la voz oiga oiga mi amiguito que está bien guapa dice mi amigo gracias ya valió pues si melisa vaya pues mira fíjate que no ando nerviosa si si porque pues si nomás son unos 15 años pero sin primavera ajá entonces eso como que no me preocupa me preocupa mi baile sorpresa fíjate que no a mi el baile sorpresa cuando yo estuve mis 15 no me preocupaba eso lo que yo no me sentía preocupada pero me sentía como con nervios porque imagínate el público cuando uno es la quinceañera solo ellas se fijan en los demás ni se fijan y me daba nervios y algo o sea que vos tenés un baile sorpresa aparte de lo que si tengo un baile sorpresa wow no yo ya quiero ver eso imagínate y no es con nosotros vaya ah si porque yo le dije que iba a bailar solo con vos para bailar no es que ella pidió que iba a bailar o sea con los que hicieran los con los que quisieran que bailaran con ella entonces eso si como que un poquito porque yo ayer aún me equivoco con los pasos ayer me equivocaba pero vos podés bailar ayer ayer nos fijamos y si bien rápido agarra los pasos rápido si ya vamos a empezar venga si vamos a ver ok yo quería ver la transformación de la melisa no ya tienen el diseño ¿verdad? si se lo maté acá pedicure no yo quise no yo no este yo cabal no es que uno se siente como bien feliz y como no lo van a maquillar a uno se siente triste no pero si es que se siente bonito yo yo en el yo lo que no veo que está melisa no la veo nerviosa yo quizás sí es que está bien tranquila yo me siento nerviosa yo el día el día de mis 15 estaba viendo la comida andaba andaba vuelta y vuelta nada andaba haciendo yo primera vez que la miro colaborando a la melisa como es el cumpleaños de ella y pues si andaba viendo lo de los arreglos mi vestido y sabes que es lo más bueno que yo le voy a echar las tortillas a la melisa yo voy a hacer unas tortillas de sal también con sal pues tortillas con sal mira pues mira las guanas pues voy a las cajales las soci no 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 si 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 mentira no 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 pues si pues entonces y que peinado yo quiero ver el peinado no no Marta lo enseño hasta después verdad si es que no es que es el primero el antes nosotros no tenemos que saber no por eso pero yo te digo que ya quiero quisiera ver como le va a quedar pues o sea no yo creo que el antes y antes va a ver no mentira mentira no la melisa es bonita mira lo mismo lo mismo va a quedar no yo digo que si va a quedar bien bonita va a quedar bien bonita imagínate yo la miro con un colochero así en la cabeza y la miro con grandes pestañas de vaca hasta el suelo le va a pesar más las pestañas que el vestido imagínate los vestidos mira hasta los patacones le están sacando y a mi no me hicieron a mi no me hicieron hasta las patacones le están arrancando y allá le están limpiando las manos llenas de hongo bien lindo al pelo va poquito con nudos pero no se te mira bien lisito fíjate que yo me siento más nerviosa que la melisa no yo desde hace día le dice no melisa mira no te sentís nerviosa no sé no sé le decía yo no yo me siento tranquila yo me siento nerviosa es que uno se siente como que si es un día normal ay no va pues de los nervios tío guarde los nervios son no los demuestran no los demuestran los demuestran en el baño en el baño no no al baño fíjate que yo cuando siento que es algo digamos como mi cumpleaños pero no o sea así como que gran cosa yo me siento nerviosa y como que me empieza a dar un dolor en el estómago como cuando es algo algo importante cuando es algo importante o por ejemplo o sea quizás vos vas a conocer como a un amigo o sea como que hablas con una amiga o vas a conocer a alguien o por ejemplo a alguien que vos te llame la atención o a tu chavo o a tu chavo pero y vos decís o no pero y vas a sacar al rato y no sabes o sea que haces la sensación o cuando te dicen algo mira te tengo una sorpresa y vos estás con aquello que uy yo quiero saber que es pero se siente más feo como cuando conoces a un muchacho y ese muchacho como que te quiere conocer y vos no sabes que vas a hablar con él no sabes ni como vas a hacer y da unos nervios y un dolor de estómago pero ajá pero voy a la melisa pero voy a la melisa la anda todo bien así voy a la melisa la anda todo bien tranquilita la miro yo hasta me fui a dar una vuelta en la cuadra cabal ahí la vi yo si me fui a dar una vuelta no yo cuando fueron mis 15 santos yo no hallaba que hacer la verdad es que yo no me sentía como fíjate que yo digo que si hubiera sacado así como con las primaveras y todo eso porque como son cuantas canciones son como 5 creo si vaya a imaginar todo esto más el baile sobre eso estoy diciendo ya ajá si pero fíjate que yo siento que está bien bonito bien bailan bien bonito y todo me gusta si porque si bien coordinados todo bien bonito todo ajá y a la melisa rápido se le quedan los pasos ajá rápido si porque me late para el poco tiempo que empezaron a ensayar yo siento que la melisa casi no ha ensayado muchos días y mira bien ensayado porque cuando dijeron que todavía ella no estaba ensayando o sea ya estaba pero así lo vieron bien se ve bien si se ve bien bonito o sea yo veo los pasos hasta yo quiero salir bailando a mí me gustó uno donde le hacen así con los brazos que como que ese paso me gustó ajá ese es bien bonito este es el único paso fácil que yo este hecho a mí sí me gustó ese paso a mí igual sí me gustó yo hasta a mí se me quedaron yo dije yo voy a ir bailando con la melisa vas a salir ahí yo voy a ir ahí bailando hay que meternos ahí de chuma atrás la pozolera los chutes ya la están arreglando la melisa mira como tiene el pelo ya miren miren gente antes delante delante de la melisa hola pozolera es como lo que no sirve pues lo que un cero a la izquierda pues el cero a la izquierda pozolera es como un cero a la izquierda que no le hacen caso ellas son rápidas porque mira ahorita que van a ser los niños y todo siento yo que porque hay quienes que se tardan más sí y lo bueno que verdad que solo a ella la van a maquillar a Nayeli y a la mamá de ella ah sí es verdad porque para mis 15 sí se tardan un poquito vos para mis 15 sí se tardaron un poquito más porque como eran toditas las bichas y este y después empezaron a maquillarse otros también yo a las 5 los querían aquí cuando fueron mis 15 y vos bien tranquilita aquí Nayeli ya están transformando a tu hermanita mira no lo que pasa es que los tuve porque iban primavera por eso te digo es que es un gran montón eso es lo que tarda y muy temprano y yo a la melisa bien tranquilita la mira yo ya fui de las primeras no te acordás que rifado fue pero yo estaba durmiendo hasta con números fueron los mismos con números o sea por ejemplo si digamos las primeras 4 el 1 de 2 hasta el 4 vinieron como a las 5 teníamos que que la hicieron y a las otras como a las 8 y así ya más relajados pero nosotros nos tocó hacer las primeras madrugada pero mejor porque andabas lista no ibas a andar a la carrera no pero este a mí no me maquillaron tempranito sino que tarde porque el maquillaje dejan si del último tal vez cuando vean toda la gente tal vez si no